Música Y los brazos arriba Y los brazos arriba Y los brazos arriba Y los brazos arriba Música ¿Dónde están las volteadas? Música 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 ¡Salud, salud! Música Música Corazón, si no nos sufras Tu alma tiene el fuerte Más sufrido Más sufrido Música 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 Sí, sí, para ti, para todas las mujeres, que te lleven por amor, aquí no debes estar en la presión juguetí. ¡Ay, ay, ay! ¡Y dónde están las solteras! ¡Y dónde están las solteras! ¡Y dónde están las solteras! Poquitos míos no llores, tú ya no tienes por qué más llorar, las más brillan tú. ¡Ay, ay, ay, ay! Poquitos míos no llores, tú ya no tienes por qué más llorar, las más brillan tú. ¡No ha habido suerte para el amor, eso es mi vida, eso es mi vida, la vida fuerte para el amor, eso es mi amor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A donde están las solteras! ¡A donde te voy a parar! El canto de Dios me ha cansado VJojo Pérez Eso, 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 eso Una botesita y otra botesita Una botesita y otra botesita Y me gusta, me gusta, sí, sí Me gusta, me gusta, sí, sí Me gusta, me gusta, sí, sí ¡Espensión juvenil, sí señor, para la fecha llena de vuelo, en la bonanza, para allá! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Cuáles, cobanos, policía de acá! ¡Cuáles, cobanos, policía de acá! ¡AyGUcuta a acá! ¡Y para grammar! ¡Parargh, minería del igualdad! ¡Con herbal! Salud, salud ¡Cuáles están las palitas de la mejora! ¡Y dónde está la cerveza? ¡Y dónde está la cerveza! ¡Y dónde está la cerveza! ¡Vamos, Perrita Rojas! ¡Vamos, Perrita Rojas! ¡Vamos, Perrita Rojas! ¡La Manita Marcha! ¡Sí, señor! ¡Esta es la... ¡Tú, oye! ¡Tú, oye! ¡Tú, oye! ¡Tú, oye! ¡Tú, oye! ¡Vamos, Perrita Rojas! ¡Una bouta cinta y otra bouta cinta! ¡Una bouta cinta y otra bouta cinta! ¡Sí, vete, oye! ¡Sí, vete, oye! ¡Sí, vete, oye! ¡Sí, vete, oye! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!